Estos alumnos cambiaron sus lapiceros y cuadernos por escobas y trapeadores, ya que sus salones de clases se llenaron de lodo y agua, debido a las constantes lluvias del pasado fin de semana, las cuales inundaron las instalaciones del Instituto Nacional de Santa María. Todos los UPS, todos los muebles que podemos ver a mi espalda, las instalaciones eléctricas dañadas por completo, algunas computadoras que estaban a ras de piso en los muebles, les entró agua con lobo. De igual manera, una de las viviendas aledañas al Instituto se vio inundada a causa de la acumulación de agua en el sector, donde los electrodomésticos y las pertenencias terminaron flotando en el agua según cuentan sus habitantes. De repente la puerta se abrió porque el agua colapsó de la calle y se metió para dentro de la casa. O sea, la puerta estaba cerrada pero la fuerza del agua la abrió. Nosotros no tenemos para dónde irnos, otra casa es esta donde vivimos y más ahora que todo lo perdimos, ¿cómo nos vamos a ir? Una de las comisiones de protección civil se hizo presente para evaluar los daños en la zona, quienes determinaron que las afectaciones tuvieron esta magnitud debido a la construcción de un muro perimetral. Este es un informe especial de TVU para Tele Noticias 21, Aron Martínez.